Una noche inolvidable se vivió el pasado sábado en el Coliseo Edmundo Valdés Burillo en la realización del primer Festival Nacional de Danza Folclórica Hermanando Raíces, organizado por los hermanos Uzcayaguar del ballet folclórico Caranquis. Las delegaciones que llegaron desde varios rincones de la patria exaltaron la valía de este tipo de eventos que impulsan el amor por lo nuestro. Por supuesto, y son pocas las personas que se dedican a trabajar de esta manera porque no hay apoyo económico de ninguna institución para poder realizar. Hay que tener bien puestos los cojones para organizar estos festivales. ¿Cómo estás hasta ahí arriba? Como siempre, adelante. La palabra lo dice, adelante, vamos. Claro, demostrando todo lo que sentimos por nuestras tradiciones y costumbres en nuestro Ecuador y dando esta juventud milagreña, enseñando a nivel nacional que tenemos talentos muy importantes aquí en nuestra ciudad, como es Milagro. ¿Hay resistencia en los jóvenes en adentrarse en este arte? No, porque normalmente la lucha o la psicología de nosotros como directores es darle esa motivación para que estos jóvenes día a día se esfuercen para que aprendan lo que es y convivir lo que es la danza ecuatoriana. Bueno, muy interesante, muy frutífera para esta juventud que se está perdiendo. Aquí hacemos la tradición oral y la tradición práctica de nuestro folclore ecuatoriano. ¿Cuál es el fuerte del grupo? ¿Qué baila y practica? Nosotros somos netamente costeños folclóricos montuvios. De inmediato, las delegaciones ingresaron al escenario para demostrar sus destrezas. Veamos. Acto seguido eligieron a la señora Folclor 2018, que recayó en Mariana Jacome, del ballet Imtiray Miriam Bato. Ella, otro premio más, José, el trato de Vídeo, muy orgullo, así que el premio me contaba. El espectáculo fue grandioso en el Coliseo Edmundo Valdés Murillo. Vicente Peso, Telemilagro. ¡Suscríbete al canal!